Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Luciana, soy artista abstracta y hoy quiero que me acompañes en este proceso de pintar una acuarela sobre papel. Lo hice sobre un papel para acuarela de 300 gramos de la marca Canson. Utilicé acuarelas líquidas y acuarelas en pastilla de Winsor & Newton y en primer lugar en este trabajo comencé haciendo un degradé de colores entre un color turquesa claro y un color siena. Traté de que el degradé fuera tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba sin que se me mezclaran mucho los colores porque no quería que se me convirtiera en un verde. Este degradé lo trabajé en bastantes capas y bastantes veces porque quería lograr una intensidad un poquito más fuerte que si lo hubiera dejado en la primera capa. Una vez que el trabajo estuvo seco con una acuarela líquida directamente en pomo con un color un color también turquesa comencé a hacer alguna figura sin pensar demasiado y con un pincel de esos que son tipo daga que son más finitos en un lado y que bajan como en 45 grados. Empecé a continuar algunas líneas hacer algunas salpicaduras después fui inclusive agregando algunos colores como violeta como el mismo color siena que están tan bonito lo fui colocando en las partes inferiores del cuadro siempre también tratando de que ambos colores no se mezclaran ni el turquesa ni el color siena para que no se generara un verde. ¡Gracias! 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 En este momento de la pintura vas a ver que estoy trabajando con un pincel muy finito se llama Liner eso permite hacer trazos y líneas muy continuas en un solo trazo entonces hace que la curvatura de la línea sea sea más continua sea más perfecta y vas a ver que ahora estoy aplicando también el color violeta sobre el azul que ya tiene distintas capas y tiene distinto en distintos momentos de secado la idea es no cubrir todo sino dejar algunas partes para lograr luminosidad en ese bloque que no sea simplemente un volver a pintar encima sino que pueda transparentar la riqueza de lo que hay debajo como ves este trabajo tiene muchas instancias de secado intermedio y una vez que estuvo bien seco me animé a colocar esta tinta que es una tinta dorada es una tinta de base acrílica y lo que a mí me permite es dar la luminosidad queda el dorado queda muy bien sobre el azul y también con un con un pincel muy finito un liner también fui tomando parte de la tinta dorada y extendiendo algunas líneas de forma arbitraria también sin ninguna intencionalidad y sin ninguna sin ningún motivo bueno para seguir dando riqueza y dinamismo a la obra en este trabajo también utilice no solamente la tinta china que te estoy mostrando sino también marcadores acuarelables porque a veces los colores que traen los marcadores son distintos de los que podemos conseguir con nuestras paletas de colores y son simplemente diferentes entonces en este caso yo necesitaba un celeste más clarito que no tenía entre mis acuarelas y utilicé tanto ese como un color rosado y después con un pincel fui acuarelando esos trazos para que no quedaran tan forzados al ponerlos sobre el papel y y y y y y y y y una vez que la acuarela estuvo completamente seca y con la ayuda de un secador de pelo fui retirando la cinta azul de enmascarar y con cuidado como siempre para que no se rasgue el papel por eso es bueno ayudarse de un secador al aplicarle aire caliente en la cinta se retira más fácil y con eso podemos proteger nuestra obra la verdad es que me gustó mucho el contraste que tiene la obra el ruido que tiene en el primer plano y el degradado que es más apacible que tiene en el fondo la combinación inclusive de turquesa dorado violeta y color color tostado ese color siena bueno como un color arena la verdad que a mí me dio mucho mucha satisfacción aquí te muestro detalles de la obra para que veas no todas las pequeñas líneas en dorado las salpicaduras que tiene que se fueron haciendo durante toda la obra espero que te guste que lo hayas disfrutado si tienes alguna duda podés consultarme te agradezco por mirar los videos me sirve poder estar para para que otras personas puedan conocer más mis trabajos gracias por último si te gustaron los videos te invito a suscribirte a mi canal gracias